Muy conocido, el buen amigo Les dan la mano pero se pasan de vivos No daré nombre ni su apellido Son tres letras que distinguen al amigo Siempre discreto, sin hacer ruido Todos tenemos un pasado muy distinto Lo ven de negro, muy bien vestido Una pantera que carga siempre consigo Buena cabeza pa' hacer billetes Son de los verdes los que casi siempre mueven Por su familia siempre le ha gustado ver Bastantes cosas ha tenido que aprender Sus hijas, su esposa y su madre también En un buen millar le gusta a mi compadre festejar Al lado de su compadre que le dicen tal y va El viejo siempre en uno andará Bien pilas para accionar Barrios chapulines son las que ya han querido brincar Pero con una llamada en calentero va a alinear Un consejo les va a dar Chinguenle yo eso nomás Me ha acompañado, nunca andas solo Cuarenta y cinco balas que disparan plomo Cuando se ocupa aquí el apoyo De las fuerzas que responden para todo Los envidiosos suelen ser muchos Cuídense de eso que no se espanta ni uno Varios negocios que dieron frutos Ganó bastante pero ya se hizo de uno Tiene palancas con buenos socios Ahí va el saludo pa' los chivos tan en uno Buenas guitarras le gusta jalar Grupo de Blizz el que va a amenizar Un veinte que nunca le ha de faltar Varios envidiosos son los que le han querido tumbar Pero con la gente que tiene se la van a pelar No le busquen que van a encontrar Mejor háganse pa' allá El respeto de la gente poco a poco se ganó Trabajando duro fue así como él se lo consiguió Ya se despide el señor Sigue haciendo su labor